El gobierno de Perón, el pleno general de la patria, vivo y eterno, en el corazón de un pueblo que aún nos ha publicado. El gobierno de Perón, el pleno general de la patria, vivo y eterno, en el corazón de un pueblo que aún nos ha publicado. El gobierno de Perón, el pleno general de la patria, vivo y eterno, en el corazón de un pueblo que aún nos ha publicado. El gobierno de Perón, el pleno general de la patria, vivo y eterno, en el corazón de un pueblo que aún nos ha publicado. El pueblo de Perón, el pleno general de la patria, vivo y eterno. El pueblo de Perón, el pleno general de la patria, El pueblo de Perón, el pleno general de la patria,